En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a hacer Con un fea de modos el te mandara si no llegas punto a la chismear Ya llego la hora que mas nos encanta Viene pa darle sabor a tu vida Échame una habla dando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola que tal como estan mi nombre es Jorge Carvajal Bienvenidas sean hermanas, hermanos, hermanes Bienvenidos sean todos a esto que se llama En Shock Y que transmitimos todos los días a través de Youtube en Productora 69 Y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV Bienvenidos sean absolutamente todos, todos, todos Una hora más tarde, pero aquí estamos hermanitas Ahorita les voy a contar por qué Pero bueno, ya estamos aquí muy contentos Y con mucha información porque resulta hermanitas Que mientras que Cristian Castro anda bien enamorado Uy, yupi, yupi El amor le volvió a llegar de un momento a otro Y el señor ya piensa en boda Y bueno, todo, todo, todo es un cuento de hadas Ah, pues al señor nomás se le olvida que tiene tres hijos Y que no los ha ido a ver y que se le olvidan muchas cosas Bueno, pues ya encontramos a los hijos de Cristian Castro Los mayorcitos Y ahorita se los vamos a presentar Que por cierto, oigan, salieron a la mamá Bien guapos Ahorita se los vamos a presentar También vamos a hablar de la casa de los famosos hermanitas Que anoche me lo tuvo que chutar todo, todo, todo Ay, échenme alcohol No, 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 bueno Ahorita les cuento Pero también resulta Que Cintia de la Vega Esta mujer que se quedó En lugar de Lupita Jones en el Miss Universo Bueno, se quedó en shock Cuando le mencionaron a la ex Miss Universo A Lupita Jones Y ahorita les vamos a decir por qué Estuvo muy bueno y muy divertido Pero bueno, vamos a empezar Obviamente les pido que por favor Se suscriban a todos nuestros canales Que nos dejen un like Que compartan, que comenten Que hagan lo que se les dé la gana Y así empezamos el programa de hoy Obviamente con Felipe Cruz El Fili Fili, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Muy bien, mi amor! Bienvenidas a todas, a todos ustedes Gracias por acompañarnos Bien lo dices, Corjito Hoy entramos una hora más tarde Pero todo tiene una razón Y todo tiene un motivo de ser Y ahorita se van a enterar Que fue lo que ocurrió Pero independientemente a eso Caramba, el mundo del espectáculo No se detiene Y claro que hay información Nuevecita, nuevecita Que tenemos para ustedes A través de este programa Que se llama En Shock Y que por cierto Estamos en nuestro canal de YouTube Que se llama Productora 69 Pero también estamos en vivo A través de nuestra página de Facebook Que se llama En Shock TV Pueden ustedes elegir En cualquiera de las dos Vernos o en las dos Y regalarnos un like Se puede hacer en las dos partes Y además, Jorgito Cada día, cada día que pasa Es un día menos que nos falta Para nuestra próxima fiesta de aniversario Siete años del programa En Shock Todavía estamos así como que Bueno, cuál va a ser la temática Y la temática Y la temática Mira, ya dijimos Que si iba a ser de Heidi con Pedro Ya dijimos que si iba a ser De los Picapiedra Ya dijimos que si iba a ser Bueno, de muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Y todo lo que vayamos a ocupar Mira que lista la Philip No dice zapato No dice pantalones Peluca Cuando yo me vestí de Pedro a Picapiedra Usé peluca, mi George Pues sí Estuve poniendo peluca Ay, sí Que por cierto Te dijeron Si ese ni lleva peluca Pero yo la quise usar Que venía de Vilma Quise hacer la versión 2020, mi George Entonces yo dije Vamos a hacerle algo nuevo Al Pedro Picapiedra Y que además Jorjito Carvacal Por si fuera poco Recuerden Esas fiestas siempre se ponen A todo dar No es por nada, mi George Pero siempre la gente Que nos hace el favor De acompañarnos Van con todo el ánimo del mundo Y se ponen padrísimas Padrísimas Ya cuando decimos Hasta aquí llegó Todos decimos Ay, no puede ser Vamos a hacer otra próximamente Ahora que tenemos la oportunidad De celebrar siete años Del programa En Shock Hay que aprovecharlo muy bien Pero además Si ustedes dicen Bueno, ¿y cómo es que de la nada Ahora ya andan haciendo fiestas y todo? Todo tuvo un principio Y para poder hacer Ahora estas fiestas maravillosas Empezamos, Jorjito De la nada Como muchos tienen ganas Y como muchas personas dicen ¿Y por dónde arranco? ¿Y por dónde empiezo? Lo primero que tienen que hacer Es enterarse Cómo se entra al mundo del YouTube Que tampoco es Tampoco son enchiladas Dirías tú No es fácil Y para ello Nosotros que nos hemos caído Levantado Nos han tratado de tirar Bueno, ha pasado de todo Con nosotros Pues algunas cosas Hemos aprendido Y eso se lo queremos Se los queremos compartir Con ustedes El próximo mes de febrero En un curso Que se llama Cómo ser YouTuber Este curso está preparado Y está diseñado Para todos aquellos Que tienen la intención De crear un canal de YouTube Pero además monetizarlo Además vivir Porque se puede, Jorjito Vivir de esto Claro, no todo el mundo lo logra Y no todo el mundo lo consigue Porque lleva su tiempo Su dedicación Y algunos tips Que les damos en estos cursos Entonces Si ustedes desean acompañarnos El próximo mes de febrero Lo pueden hacer Solicitando información En 69productora Arroba gmail.com Envíen un correo Y Rosy Mendoza Nuestra bellísima Productora jovencísima Hermosa, guapa No, no, no Tiene tantas cualidades Nuestra productora Ella les puede contestar También va a dar Un curso de belleza Y maquillaje Claro Ah, bueno Ah, bueno Peinado, ¿no? Sobre todo Peinado Cultura de belleza No, bueno Productora Tú muy bien Tú muy bien Tú factúrale, productora No pasa nada Con la productora Oye, mi George Pues si Lupita Lupita Jones Participó en el Mes Universo Y lo ganó Pues que Porque la productora No va a dar Un curso Pedicure Cultura de belleza No, claro Productora Tú no te dobles Productora Tú adelante Y muy bien Oigan Bueno Pero además Si ustedes desean Acompañarnos a la fiesta De el séptimo aniversario Manden también un correo 69productora Arroba gmail.com Y ahí Rosy También les va a contestar Así es que ya tiene Los dedos hinchados Pero no importa No importa Ustedes sigan escribiendo A 69productora Ah, no No, eso no se pierde Productora Eso es de todos los días Así es que Ahí está Les quiero comentar Hay gente que cree Que va a ser A la hora de la comida O sea, en la tarde La fiesta No, hermanita Les anticipo Para que sepan Y para ver si pueden ir O no pueden ir La fiesta va a ser De 7 de la tarde A 1 de la mañana Vamos a acabar A esa hora Entonces Para que lo sepan 7 de la tarde A 1 de la mañana Ok Y además de que Vamos a tener que ir Todos, como diría el Philip Disfrazados Con peluca y maquillaje También va a haber Este, música en vivo Para bailar Para cantar Para echar relajo Va a haber invitados especiales Que se van a encuerar Va a haber DJ Va a haber comida Bueno, cenita rica Así para estar comiendo Y bailoteando Va a haber este De qué tomar Bueno, va a haber de todo Hermanita Y obviamente Va a haber Mucho, mucho, mucha, mucha Fiesta No va a haber alcohol Ni empiecen de abriagos No, 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 no Eso no va a haber Pero refresquito Y así bien padre Bien rico Eso sí va a haber Así que no se preocupen Así que por cierto Manden Como dice el Philip Un correo a 69productora Arroba gmail.com Porque ¿Qué creen hermanitas? Mira, llevamos Apenas cuantos días Que lo dijimos Como una semana Una semana A mí George Apenas Ya llevamos vendida La primer Tercera parte Muchas gracias Hermanitas Gracias, gracias, gracias Por toda la gente Viene gente De varios países Philip Sí Agradezco de verdad Muchísimo Porque no nos imaginamos Nunca Que se iban a tomar La molestia De venir Este Nada más Para estar Con todas las hermanas Y con nosotros Echando fiesta Echando baile Y eso me encanta Hermentas También vienen De otros estados Bueno Estamos felices Con todo eso Pero bueno Vamos a empezar Philip Ahora sí A saludar a la gente Vamos a saludar Bienvenidos Hermana Dice hermana Saluditos Los amo Un vuelve a tus carnes Para mí Me duele mi panza Ay hermanita Igual luego les cuento Por qué Pero resulta Con que vuelve A tus carnes Hermana Y tómate un Treda Mira Una de dos Una de dos Si quieres Puedes ir a comprarle Ropita de una vez Y si no Pues tómate un té de ruda Pues ya que la hacemos Ay no Por de panza No de ovarios Tú ¿Qué sabes? Tú ¿Qué sabes? Así empiezan Con que me duele La pancita Me duele Ah En siete meses Mira tremendo Barrigón Que ya se cargan Está bien Está bien Y se vale Y si tú sientes Que te pica la colita En una de esas Tengo lombrices Pues si tuve Si si tuve Por si Ay no Y seguirá teniendo Segura Jura lo que sí Dice también por aquí A ver a ver A saludos Ah Ay Dios mío Dice Dice Dónde están Oliva Dice Que barbaridad Dice No han empezado ¿Qué vamos a hacer? El programa Ya se va a terminar Con tanta mención Del Philip Ay Se va como Hijo de media Ay Dios Y eso Y eso Que no han anunciado Mis canales Que pueden ver El Philip El Harido El Con sabor a México Puede Uy Si nos arrancamos Más próximamente Dice Elías Ramírez Estrada Señoras ¿Por qué entraron Tan tarde? ¿A quién incomodaron? Ay no Incomodamos A nadie Bueno Eso espero Porque ya ves que Uy Cómo se incomoda Maya Soto Bienvenida Maya Como miembro nuevo De nuestro canal De productora 69 Gracias Muchísimas gracias Miriam Dice Gigi Dile a mi hijo Gabriel Que se calle Y me deje oír Gabriel cállate Uy Me harta tu voz Cállate Métale Mete al cuarto Métete Me harta tu voz Si pudiéramos Escuchar lo que dice Gabriel A ver Gabriel No seas igualado Respeta Mayores Muy Muy mayores Por cierto Lulú Tarín Dice Hermana Allá estaba mi hermana Rosy En Ciudad Juárez Echando madres Que no llegaba Saluditos desde Florida Ay hermana Saludos Hermanita Dice Martita Martínez Saludan a los de Facebook Hermanas Estoy de incapacidad Con cirugía de hombro Saluditos desde Kansas City Mándame un madre ardiendo Ay hermanita Todo por andar de madre ardiendo Mira como veniste a quedar del hombro Ay cuídate mucho hermanita Te mando besitos Échale ganitas Y cuida mucho ese hombro No andes ahí de madre ardiendo Como siempre Uy Michelle Torres Dice Gigi Que tu temática Sea de películas De los 70 Y te vistes Del caballo La edad La voz Y el cuerpo Lo tienes Solo falta Lo velluda Y ahora tú Con pelo en pecho Oye Voy a salir de la señora presidenta La caballa Ay sabes como cual En la película esta del lugar prohibido Donde sale la Manuela ¿Te acuerdas? La Manuela La esta que bailaba Este Flamenco y todo Ahí sí te puede quedar Y de a ti ¿Cuál te va a quedar? Ay yo salgo de Gonzalo Vega Ah sí No Si quieres de Rogelio Guerra Oscarín Te mandamos saludos Oscarín Dice Empezaron pasadas las 3 de la tarde Lelas impuntuales huevonas Ya empiezan ¿Qué vamos a hacer? Mira La otra No No dijo ¿Qué vamos a hacer? Dijo ¿Qué vamos a hacer? A ver Dí Pili ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oye Pero fíjate La Oscarín Ah Esto sí está muy pendiente Que no empiece el Enshock Pero dile que haga unos huevos fritos A ver qué va a hacer el Oscarín Nada Si ya ni posible Que se ponga a barrer la banqueta Uy Huevón Uy no Me choca Me piche Nazaria La monarca de Michoacán Dice Feliz de ver que al fin comenzaron Y ahora sí No he dormido casi nada Con Alfredo Diver Divertidísimo Y Lupillo Y más porque no están censurando En la casa de los famosos Mi productora 69 Gigi Fili Bellos Ay saludos hermanita Qué bueno que estás viendo Mira quién como tú Cuéntanos Gracias Oye Son los únicos que hablarán Porque Ay Déjame te digo otros de aquí Teresita Reyes Gracias por unirte como miembro nuevo A nuestro canal de YouTube El vitaminino Dice Gigi y Fili Porfa Un huevos Cuyello Dice A mi sobrino Nicolás Que dice que tiene COVID Y solo está fingiendo Para no ir a la escuela Saluditos a su mamá La sirena Por el otro mañoso No sé quién está peor Si la sirena O el Nicolás Nicolás Huevos Cuyello Órale a la escuela Huevón Que COVID Ni camis nylon Ándale chavalín Levántate Y ponte las pilas Ya vente a la escuela Ándale María Garriaga Blusa chavalín Llegate a la escuela Órale Dice Me puse un outfit Mamalón Siempre dice Ah sí Outfit es un pantalón De mezquilla viejo María Garriaga Dice Por fin hermanas Yo aquí esperándolas Con mucho gusto Les mando un gran abrazo De oso A los dos Bendiciones Desde California Muchísimas gracias Hermanita Te mandamos besos María Garriaga Es miembro nuevo De nuestro canal Corjito No te escucho Hermanita Bienvenida Te escucho ¿Qué ibas a decir? No que les iba a decir Hermanitas Que mil disculpas Por entrar hasta esta hora Pero resulta Que acuérdense Que estaba yo de viaje Y muy muy temprano De hecho también Casi no he dormido Este Por algo que me sucedió Que les voy a contar Mañana Me sucedieron Hoy dos cosas Que mañana les voy a contar En la pijamada Que nomás a mí me pasan Ay no Que fregaderas Pero aparte Salí muy muy temprano De Bueno salía supuestamente Muy temprano El vuelo Se retrasó Ya saben Ese tipo de cosas Llegué bien tarde Salí corriendo Luego lo que me pasó Bueno Vengo corriendo Apenas a mi casa Que es su casa Así que ustedes Me disculparán Pero ya estamos aquí Hermanitas Este Pues como quiera Ya la libramos El día de hoy Mil disculpas Y bueno mañana Ya estaremos Normalitos Por favor Lo peor del asunto Es que te fueron a votar Hasta la life A mi George Eso fue lo peor Del asunto Y me queda Del otro lado Del mundo No la freguen Oigan hermanitas Bueno vamos a empezar El programa del día de hoy Que no tenemos Mucho tiempo Porque es bien tarde Pero resulta Que vamos a empezarlo Diciéndole A toda la gente Que haya andado Por Chapultepec Que en estos días Este Que sirvió por ahí Un perrito Que se llama Baby Aquí está Por favor A ver Ponlo Mar Porfa Está perdido Miren Véanlo bien Hermanitas Véanlo bien Al baby Y si le hablan Y responde Al nombre de baby Por favor Comuníquense Porque está enfermito Hermanitas Y se perdió Y necesitamos Encontrarlo Para que le den Su medicamento Para que regrese A su casa Y para que no No le vaya a pasar Nada malo Ni esté complicado Ni preocupado El pobre perrito De que está perdido A ver Le leemos Dice Se ha perdido En Ciudad de México Miguel Hidalgo Bosque de Chapultepec Primera sección Calle Parque de los Pinos Frente a la Glorieta De la Libertad Código Postal Once quinientos ochenta Y se perdió El veintiuno de enero Del dos mil veinticuatro Si ustedes tienen Alguna información De baby Por favor Comuníquense con nosotros Mándenos un correo A sesenta y nueve ¿Qué dice Omar? Porfa A ver Ah no Aquí también hay un teléfono Mira Ahí está Ahí está Ahí está Es el teléfono De Tania Galván Es cincuenta y cinco Sesenta y ocho Cero seis Treinta y tres Cero uno Y el de Ubica Pet Es cincuenta y cinco Treinta y ocho Dieciocho Trece catorce En cualquiera De esos dos números Ustedes pueden dar Información Si es que saben Dónde está este perrito Que es un macho Es un niño De raza Yorkshire Terrier Que de hecho Es la misma del huesitos Fíjate Es igualito Igualito Ay mi amor No 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 Por favor Si ven a alguien Hermanita Si ven un perrito Parecido Díganle Baby Y si hace caso Este Traten de hablarle Y anda perdido Traten de hablarle Y de detenerlo Porque a lo mejor Si es O a lo mejor Pues es otro Pero que también Este perdido Pues a lo mejor Trae su Su Laquita Ojalá Y sabes que George Esa raza en particular Todos los perritos Son muy Muy unidos A sus dueños Todos Todos Pero en especial Esta raza O sea Para ellos Te alejas de ellos Dos minutos Y cuando te vuelven a ver Haz de cuenta Que no los has visto en años Son muy muy efusivos Dependen mucho De los dueños Entonces Si si alguien Lo tiene O lo ha visto Por favor Ayuden a que regrese A su casita Mira Es igual que mis huesitos Que acá Míralo Como anda Mira Ay llora de lentes Pues se ve mejor que tú Prefiero El huesito Lente Eso que ni que Pero mira Nomás como anda Ahora anda muy presumido Porque Porque como estamos Estamos en el pueblo Mi George Entonces hace mucho calor Y luego nada más anda Cerrando sus ojitos Ya le compré Sus lentes oscuros Y ahora ya sale Mira de lentazo Y todo Ya en artista Ahora cómprele Unas chanclas Porque se anda Quemando las patitas Unas buenas chanclas En cualquier ratito En cualquier ratito En cualquier ratito O como O como O 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 Que ayer Cuando fue Cuando nos encontramos Angélica Rivera Con la hija Con Sofía Castro Que ya ves que te dije Que iban llegando Allí al aeropuerto De la ciudad De México Pues resulta Hermanitas Con que Efectivamente Pero que ya se iban De viaje Y te acuerdas Que Angélica Rivera Bueno Para empezar Cuando las vimos Juntas Yo ni sabía Que iba Sofía Castro Ahí tú Filipe No Pasó desapercibida La dieron Toda fachosota Toda ahí Guandajona Pero si va con la mamá Que fue primera dama Pues quien va a llamarla No pero Mira La mamá Lleva cubrebocas Ella también La mamá Lleva una gorra El pelo suelto La otra Lleva el pelo suelto Pero las ves juntas Ahí dices Y la La guandajona Que anda ahí al lado ¿Quién será? No Dice uno Sí Filipe O sea mira Pues Angélica Rivera Lo que sabe Cada quien Nos caerá bien Nos caerá mal Pero pero Andamos y eso O sea Se ve casual Pero ¿Sabes? Angélica Rivera Tiene porte Tiene clase O sea Ya te vas a fregar La otra No nos gusta No nos gusta Y eso creo que le falta Un poquito A su hija O sea su hija Pues es así todavía Como una ciudadana Normal Pero a la gaviota Yo creo que Le debe haber servido Pues estar en reunión Es diplomáticas Y todo eso ¿No? No 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 Pero te voy a decir Yo creo que más bien Sofía Castro Lo hace Pues porque es la ciudad de México Es México Como para que me arreglo A ver Ahí te va Ahí te va Ahorita te voy a demostrar Resulta Que fíjense Nomás hermanitas Ahí toda guandajona Y todas Se fueron y tomaron El avión comercial ¿No? Y se fueron de viaje Que porque iban a buscar El vestido de novia Yo dije Pues aquí tenemos El este El mercado de la lagunilla Ahí puede El paseo de las novias ¿Cómo le llaman? La calle de las novias Ahí hay mucho vestido Bien padre Y de buen precio Hermanita Así de todo Así con piedras Bueno ya Si quieres uno de diseñador Pues ahí está Mitzi Bueno Si mi se le hizo Al reja del barbas Que no le pueda hacer A la gavionita No le va acá Bueno Claro No hermanita Sorpresas te da la vida Mariana Eso que están al día Que se fueron a París A buscar el vestido Ahí no ¿Te acuerdas Billy Cuando fuimos a París Sí ¿Te acuerdas que No me acuerdo Cómo se llama Esa avenida Que están a la vuelta De 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 los campos Ajá Que es una avenida Muy grandota No es campos Esa es otra Y Y hermanitas Ahí están La La Los Los showroom De De las marcas Así Más caras Más caras En toda esa calle ¿No? Que no es Vuelvo y repito No es sobre campos Elicio Está a la vuelta Y nos enteramos ¿Te acuerdas Cuando anduvimos por ahí Que nomás pasábamos Viendo Pues que más hacíamos Imagínate Nos enteramos Que ahí Iván Gélica Rivera Esos showrooms Hacerse su ropa De primera dama ¿Te acuerdas? Sí Pero lo que yo Y te acuerdas Que te dije En aquella ocasión Ok Si está bien Que venga aquí Digo Finalmente está representando Al país Que le hagan ropa bonita Oye Para los cortineros Que luego se ponía Ay La misma ropa Que te hacen en París Te la pueden hacer En tu país En el que sea Pero si está pagando Un dineral Por ir a meterse A esas tiendas Pues que le hagan Algo bonito Que justamente Fue cuando vino Doña Empotrada ¿Te acuerdas? Doña esta Leticia Salieron juntas En una foto ¿No te acuerdas Que traía las cortinas Angélica Rivera? Una cosa tan más Y la reina Muy elegante Eso sí Bueno pero Pero también había veces Que se veía muy bien ¿Eh? No hay que No siempre No pero si hubo Pues sí dio sus resbalones Oigan hermanitas Pero bueno Pues ya regresaron A París Que a buscar El vestido De novia de Sofía Mira Y que de ahí Van por Nueva York Y todo Pero miren hermanita ¿Se acuerdan De la fachosa? Pues ahí está Sofía Castro Llegando a París Mira Ya está Se peinó Oye En serio Ahí no usó Lentes oscuros Ahí no estuvo De reboso De Santa María Ahí mira De abrigo de pieles Y toda la cosa No si París Te transforma Bueno creo que Hasta yo me peinaba Ya Ay hermana Pero bueno Bañamos allá en París Eso sí Mira Bien posada Ahora sí que bien posada Ya Si así hubiera llegado Al aeropuerto Otro gallo Nos cantaría Oye pero ve la diferencia Pero qué O sea Vamos Además de todo Pues nació en México ¿No? Pues ¿Cuál es el problema? Ay no Ahora me va a resultar Que es parisina Ahí está Que comprará en la parisina Pero no es parisina No Pues no Ahora Si fuera parisita Todo el tiempo Pues mira Ya o sea Va a París Va a todos lados Y anda siempre igual Pero que esté en su tierra Y venga como No La chimoltrofia Y luego llega a otros lugares Y ahí si se arregle Pues dices ¿Por qué la diferencia? Pues sí Es lo que yo no entiendo Ahora tú dijeras Es que Es que anduve lavando Anduve teniendo Allí en la azotea Y no me alcanzó El tiempo ya de arreglarme Nomás medio Me recogí el cabello Dices Bueno pues Andaba trabajando La muchacha ¿Ustedes creen Que siquiera levantara un plato? Pero bueno En fin Las que no tienen pachocha Se fueron a buscar El vestido de novia a París Y si no lo encuentran en París Pues luego van a Nueva York Y si no está en Nueva York En Londres En algún lugar Lo han de encontrar ¿Y sabes dónde van a terminar? ¿Dónde? Estás aquí con Mixi A ver un trapo Que tengas por ahí Ah Pero eso sí La señora todavía dice Quiero pruebas De que yo robé De que yo hice algo indebido Con el dinero del país ¿Os quiere más? Señora Todavía de que se va Y se gana Tenemos un vestido de novia Oigan hermanita Bueno vamos a cambiar de tema Y resulta Con que fíjate No más Que ayer se llevó a cabo Una conferencia de prensa Para anunciar Quién será La representante Del Miss Universo Ya ves que ahora está Ya la nueva La nueva organización Que representa México Y entonces Que está Cintia de la Vega Ahora a cargo Y el señor Rocha El empresario Que son los que están a cargo En lugar de Lupita Jones Que estuvo muchísimos años Fíjense De entrada De entrada Iba a ser La conferencia En Torre Mayor Que Torre Mayor La verdad es que está Muy bonito Y es muy Muy caro Hermanitas Pero que dicen Que eran tantos Los medios de comunicación Que la tuvieron que cambiar Hasta ahí Yo digo Está bien Pues si no caben Ahí en Torre Mayor Pues si te tienes que ir A otro salón Pues sí Pues hay que cambiarlo Pero cuando me dijeron Para dónde se habían cambiado Bueno Casi me da el estrés ¿A dónde crees Que se fueron De Torre Mayor? ¿A dónde crees? Bueno Pues por lo menos No sé A un hotelazo Al este ¿Cómo se llama? Al No al Four Seasons O al este Que está enfrente Casi casi El este Ay cómo se me fue El nombre del hotel Al Marquís Al Marquís O sea Sí De esos Digo De buen nivel De acuerdo A dónde ya estaban Que era la Torre Mayor ¿No? Bueno Pues yo también pensé Pero de repente Me dijeron Que al Teatro Fuflu Al Teatro Fuflu No Yo no sé Si ya lo arreglaron Pero cuando yo fui Qué nervios Tenía de que me salieran Ratas Bueno no Entrabas Te daban tu boleto Y te daban un palo Con clavo Para las ratas Por si te brincaba Sí Y luego Ibas entrando Y te topabas Con el diablo Ay no hermanita Ya veo Todas las mis univers Un dulcecito Porque si no Se enojaba el chamoco Ay si había que llevar Dulce o dinero O no sé qué cosas Ay no hermanita Qué nervios Pues fue en el Teatro Fufru Ah bueno O sea Se hizo el cambio Y resulta Con que ahí están Todos los organizadores Ay hermanitas Pues que nuestra reportera La Patti Cuevas Que me los puso A batalla Para no variar Para no variar Ay Dios Dio Recuerden Ahorita antes de ver el video Recuerden hermanitas Bueno Número uno Que este señor Rocha El empresario Le quitó El trabajo Se puede decir A Lupita Jones Pero que además Decidió poner En lugar de Lupita A Cintia de la Vega Que Cintia de la Vega Tuvo problemas Con Lupita Jones Porque recuerden Que ella había ganado El Mitsuni El Mitsuni Mís que era No El señorita Bueno ¿Cómo le llamaban? No, no, no Belleza De México Belleza universal Universal Y Lupita Jones Por sus calzones Le quitó la corona Al poquita A los poquitos minutos Se la quitó Y dijo que no Que ella no va a ganar Entonces de ahí Pues obviamente Cintia de la Vega No la soporta Pero vean Lo que preguntó La reportera Patti Cuevas Que Ay tú Hasta le Hasta le rechiflaron Ay no Qué feos son Vamos a ver Qué pasó Recientemente Nanda Rocha Ex pareja De Simón Sharaf Declaró que Lupita Jones Fue violentada Y maltratada Por el señor En aquel entonces Era su marido A mí me gustaría saber Si hay algún mensaje De empatía O solidaridad Para Lupita Empatía Definitivamente Definitivamente Es parte precisamente De De los conceptos Que yo A través de mi mensaje Transmente Y definitivamente Pues bueno Situaciones como estas Son lamentables Que sucedan Los detalles Pues de igual manera Lamentablemente Los desconocemos Pero claro Que lo podía Para Cintia ¿Algún mensaje? Yo quisiera Respetar el momento Como bien mencioné Cero empatía Y cero solidaridad Todos los que aplaudieron Ahí o son reporteros O son fans O van a participar En el Miss Universo No entiendo Bueno Yo no sé Jorgito Si de pronto No se atreven A preguntar Cosas fuertes Y cuando alguien Lo hace Cuando alguien Está haciendo Su trabajo Además Porque para eso Se les contrató Como que se sacan De onda Y como que dicen Ay no hay que proteger Al artista Hay que cuidarlo No hay que hacerlo Sentir mal No Perdón Pero el artista Una cosa es Que no te atrevas O que no te guste O que no sea tu estilo Preguntar ciertas cosas Y otra Que cuando alguien Lo pregunta Te burles De la persona O le chifles O le Ya 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 Te atrates de callar O sea ¿De qué se trata? Perdón Pero lo que hizo Pati Fue preguntarle A Rocha Y a Cintia de la Vega Sobre lo que se estaba Diciendo de Lupita Jones Y era muy importante Lo que contestara Cintia de la Vega Justamente Porque es mujer Y dos Porque al final Que era importante Por las diferencias Que han tenido Que debo decir Dijo Yo voy a respetar El momento El evento Y no sé qué ¿No? Está bien Nada más que efectivamente Como le dijo Pati ¿No? Cero Cero Este Apoyo Y empatía A otra mujer Una cosa es Yo creo Que tengas Ciertas diferencias Ciertos problemas O cierto Disgusto Con alguien Y otra Que no hables A favor O en contra De lo que le hayan Hecho mal A esa misma persona Fíjate que Se supone Se supone Que el concurso De belleza De Mis Universo Y la mayoría De los certámenes De belleza Son para enaltecer A la mujer La belleza interna La belleza externa La solidaridad Que hay entre ellas Ahora la tan recurrida Palabra sororidad ¿No? Que existe Encuperamiento Fili Encuperamiento Todas estas palabras Que ahora ya se sacaron De la manga Y comienzan a decir Que para eso Son estos certámenes Está bien Qué bueno Pero entonces Si tú eres la representante De ese certamen Aprovechas ese momento Para decir Con la señora Yo no tengo una buena relación Pero cualquier tipo De violencia Que se haga Hacia una mujer El certamen De Mis Universo Lo rechazamos Tajantemente Tal, 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 tal Oye Creo que te puedes agarrar Muy bien Y puedes salir del paso Puedes quedar muy bien Con la gente Y nada de que Ah, yo respeto el evento Pues perdón Pero el evento Es para engrandecer A la mujer Y nos gusta ¿No? Lupita Jones Es una mujer Que sufrió violencia Independientemente A los tratos Que haya tenido con ella Y a los pleitos Que haya tenido con ella Creo yo que sí Se debió haberse olvidarizado Pero no lo hizo Bueno, pues ya quedó en ella Sí, es como cuando tienes Diferencias con una persona Le pasa algo malo Y que lejos de apoyar Y unirte A lo que esté viviendo La otra persona Te burlas O haces pésimos comentarios Digo Qué falta de look ¿Verdad? Y la verdad es que creo Que quedó muy mal Cintia de la Vega Y quedaron peor La bola de tarugos reporteros Que lejos de apoyar Y lejos de cuestionar Se ríen Y apoyan Y aplauden Y le echan sus frijoles A quien pregunta Tache, tache, tache Afortunadamente Patti Para este programa Claro Y Jorjito Recordemos que Patti Fue la reportera Que preguntó Cuando Enrique Guzmán Y se hizo todo Este escándalo Tan, tan, tan grande Se pudo haber criticado A Patti Pero también Hay una realidad Que gracias a esa pregunta Que hizo Patti Se hizo un escándalo Pero de dimensiones Tremendas, tremendas Ah, entonces Al momento Criticas Pero ya después Cuando viste Que la nota Te sirve Entonces ya te la llevas Para tus medios O sea, también Tengan congruencias Señores reporteros O aplauden O no aplauden Pero pues Pónganse del lado Del gremio Que son los reporteros Y no del artista Y no del artista Pero bueno Ellos saben Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas ¿Qué opinan ustedes? Nosotros ya dimos Nuestra Nuestra cátedra Dice el Jorjito A ver, tenemos Nuestra cátedra Lupita Jones Pero ese es otro tema Y el tema Que ella tenga Con Lupita Pues ellas La tendrán Que arreglar O que lo diga Cintia O que se lo quede Callado Ella sabrá ¿Qué hace? Pero le estaban Preguntando Sobre supuesta Violencia Hacia Lupita Jones Así es Cricri Dice Gigi Deberías de representar A México Seguro ganarías Con las nuevas reglas Del Miss Universo Acuérdate que Oye, no Bueno, yo no sé Si sea cierto Pero que ya están Aceptando a las A las personas De la tercera edad Es verdad O sea Ya estamos Aceptando de todas Las edades Ah, qué bueno Ah, con razón Dice que ya puedes Ahora sí entrar Pues si no entro Al mismo Al señor Amundo También puede ser Una segunda oportunidad Para la productora ¿Qué tal que en aquel momento No se pudo Pero ahora sí lo gana? Otra vez No, pero Pero en aquel tiempo No tenía celulitis Ahora sí No No Dice María Jarevi Buenas tardes hermanas Soy miembro por 50 meses Es muy raro Que los vea en vivo Pero las pijamadas Las veo una tras otra Saluditos desde Los Ángeles Gracias María Saluditos hermana Un beso Gracias también por aquí A Miranda A mí sí me gusta Tu reportera Gigi Que arme polémica Pues sí hermanita Porque para ir a platicar De que este Que fue la Navidad Ay no Qué hueva Flower Dice Gigi Morticia de Iztapalapa Salúdame Me llamo Damaris Los veo desde Alabama Cántame Quiereme De los buquis Para recordar Viejos tiempos Damaris Hermana Te mando besitos ¿Cuál es Quiereme? Tu pilipo De los buquis Nomás tu cárcel Es la única Pero recuerda Nadie esperó Pero tú Lo verás Tal vez Yo sabía Mejor Este Cuando cantaba Con ojitos Pispiretos Hermana Cuando cantaba También con la Marisela ¿Te acuerdas? Cantaba Eres Lo que a mi vida Ha dado todo Es Estacional Y tú No imaginabas Lo que a mi vida Llegó No, no Así ¿Verdad? Obedece Y eso Que son de tus tiempos Laurita Dice Pues qué ridículas Inventadas La Sofía Y la Angie Dice A eso Le llamo complejo ¿Quién es Sofía Y Angie? Ah, ya Las otras Inventadas También Dice Ibrahim De Acosta No me extrañaría Ver a la Gilbertona En próximos Mis Universo Ay, no va la Gilbertona Voy yo y le gano No la frieguen Ay, si apuntenme Hermanas Buka 90 Omash Pasa Mi mensaje Ayer fue su cumple Gigi Felicítalo Por favor ¿Pero a quién? ¿A quién? ¿A Omar? ¡Omar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Omar! Lola Dice De la Vega Lo dijo muy bien La Lupe La Lupe siempre fue mala Gente Así que no la critiquen Adela Vega Me pareció a mi criterio Que le dieron un poquito De su sopa No, a mí A mí sinceramente no Porque una cosa Es el problema Los problemas que tuvieron Y que Cintia ha tenido Todas las oportunidades Para ponerla en su lugar Y esto es un tema aparte Porque si ya Justificamos Que violenten a alguien Porque es mala gente O mala persona O que ha hecho cosas malas No, pues así nos vamos a ir Y entonces ya al rato Va a ser normal Que violenten a quien sea Ah, te violentaron Porque me torciste la boca El otro día Te violentaron Porque no me diste la tanda Te violentaron Porque me caes gorda Y a mucha gente Le caes gorda No, hermanitas No, no, no Una cosa es la violencia Y otra cosa Es ya los problemas Que tengamos personales Con las personas Ahora siguen personales Con las personas Con la gente, pues Entonces Eso creo que no Y menos cuando estás Supuestamente Como dijo el Philip En un certamen Donde Esas cosas Se tienen que cuidar mucho Pero bueno Le hubiera servido mucho Para su evento Para su conferencia La verdad Una declaración Sobre este tema Yo creo que todo el mundo Se hubiera agarrado Y hubiera dicho Ah, opinó sobre Lupita Jones Pero pues no Así va a pasar Sin pena ni gloria El evento Sí, muchos aplausos De los reporteros Pero pues la gente Ni se va a enterar Oigan, pues vamos a cambiar De tema Y resulta Con que el día de ayer Fíjate que Rodrigo Vidal Philip Este Va a empezar Ya su podcast También Ya se une A este mundo Del podcast Y demás Y ya ha tenido Varios invitados Pero ya como Oficialmente Digamos que ayer Lo inauguró Su podcast Y lo hizo Siendo su padrino Sergio Mayer ¿No? Sabrá Dios Por qué Pero bueno Él decidió Que Sergio Mayer Pues ahí platicamos Con Sergio Mayer Sobre todas Estas polémicas Que si Este Que si Manager De Wendy Que si El dinero Que si Le pagó Que si Le firmó Que si Esto Que si Lo otro Que no sé Qué Pues ya Empecé A echarle Los frijoles Ahora a la otra Bueno Y se fue Parejo Porque Bueno Ahí nomás Les adelanto Hermanitas Pendejeo A todo Mundo Ay no Ay no Ya nos perdimos Vamos a ver Qué dijo Sergio Mayer El ex Diputado Qué pasa con Wendy Porque estas declaraciones De Wendy Guevara Qué mensaje Le pones Que tenga calma Prudencia Que Wendy no necesita Es una gran Creadora de contenido Es una chingona Wendy no necesita De este tipo De cosas No vienen al caso Me parecen Fuera de contexto Hasta irresponsable Que haga Declaraciones Cuando Le traje Cuatro millones De pesos A su A su nombre Firmados Pagados Íntegramente Absolutamente Todo Todo eh Cuando ella estaba Haciendo esas declaraciones Yo estaba entregándole A su manager Seiscientos mil pesos Que quedaban Pendientes Entonces si dices Oye Decidí no estar con él Porque Me engañó Porque me robó Abusivo Yo hago negocios Con Wendy Sí He hecho negocios Con su nombre Pero Porque ella Ha ganado dinero Y me acusan De ser abusivo La verdad Que pendejos Quien diga Eso No entiende Del negocio No entienden Del concepto Yo no represento Yo no soy manager Soy empresario Y cobro Por mis contactos Y cobro Por lo que sé La amistad Está fracturada Sergio Yo no puedo hablar De una amistad Porque yo no conocí A Wendy Cuando entré Y la he visto Dos o tres veces Desde que salimos De la casa No es mi amiga No comemos juntos Pero somos cómplices Y lo que vivimos Nadie nos lo va a quitar Escuché que dijo Que llegó Y que Me desconoció Porque la regañé Porque traía el botón Desabrochado A ver Se la pasó desnuda Enseñando el pecho Hablando que se Que se prostituía Que se metía a droga Que se metía con señores Que les hacía Relaciones a los policías O sea ¿Tú crees Que porque trae el botón Desabrochado La voy a regañar? Wendy Tu botón Por favor Es un poquito De sentido común Nada más Hago negocios Y algún pendejo Por ahí Le dijo No No hagas cosas con él No No le firmes Gente que no le genera nada Si a ella Que algo que le había molestado Es que tú le trataste De dar en dos ocasiones Una hoja a firmar Y que ella se negó Y que esa era una de tus molestias No son molestias A ver Pero ya se los respondí Me llama la atención Que no sepa Que si la firmó Y ella dice que no Ella la firmó Mi empresa No puede hacer un negocio Con una marca Si no tengo un release De su empresa Y de ella Porque los contratos Están cerrados A nombre de Espectáculos Maya Espectáculos Maya Representó a Wendy Cobró Y le pagó A la empresa de Wendy Y hasta el último centavo Yo no le debo nada Los documentos De los que ella habla Eran Al principio Eran machotes Se mandaron Este sí No Que lo vea mi abogado A ver Quitale esto Ponle esto Es una negociación Donde vas diciendo Que se pone Que se quita Porque me voy a enojar Oye Hay que hacer esto No todavía no Ok perfecto Lo hice con sus abogados Me dijo Velo con mis abogados Ah ok Oye mira aquí está Y ya Yo no No he tenido Les juro por Dios No he tenido ningún problema Con Wendy Que salga a despotricar Este tipo de cosas Me parece delicado Y responsable Y si no agradece Que no agradezca Pero tampoco tiene Nada malo que decir de mi Que porque le quise Que me firmara unos papeles Ustedes creen que un papel Que se mete en blanco Así como en servilleta Eso ya Yo voy a ser Su representante Y de su nombre Y de su madre Un papel que firmó así Que no está notarizado Que no está documentado Llegó por ahí algún pendejo A meterle cosas en la cabeza Y Wendy Se sube a ese tren Pero Quiero que ella diga Si alguno O quien Le trajo negocios A su mesa A lo mejor para ella Es poco Cuatro millones Para mí no Oye Sergio Por otra parte ¿Tienes algún comentario Sobre estas declaraciones Que dio Alfredo Adame En contra de Wendy Justamente donde decía Que ella no era mujer Que no representaba La comunidad trans Poncho salió a defender a Wendy ¿Tú tienes algo que decir? No digo nada Porque Digo hay que estar bien pendejo Para subirse a ese tren Justamente ahorita Que mencionaste Escuché que Wendy Estaba sentida Porque había un video Donde Donde Poncho dijo Hay que cuidarla Porque cuando toma O sea yo no tenía Que cuidar a Wendy De Wendy Y ella siempre dijo A mí no me estén chingando Yo quiero tomar Yo tomo Yo me quiero encuerar Yo me encuero A mí no me diga nada Está bien Le dije Déjenla Ella quiere hacer Déjenla que se empine sola Claro que lo dije Claro que lo dije No lo voy a negar Porque yo no iba De nana de nadie No tenía que cuidar a nadie Me surgen dos dudas Ya para concluir De mi parte Mencionas a un Literal con todas sus letras A un pendejo Escucha algún pendejo Ok Y que ella se sube al tren Ok ¿Te podrías referir tal vez A Gustavo Adolfo O a Poncho de Nigris Que han hecho declaraciones Al respecto De que no hagan Tratos contigo O podría venir por ahí Ustedes cuelgan El mote de pendejo A quien quieran O sea Cada quien Pensará ¿Quién es el pendejo? Ah puede ser A, B, C o D Hay muchas opciones O sea Yo estoy dando un ejemplo Y cada quien Póngale la medallita Al pendejo que quiera Hay muchos pendejos ¿Cuál sería tu opinión? Mi opinión Es que Cada quien haga Lo que quiera Y con su vida Y con su cuerpo Lo que quiera Y no tengo ningún problema Con mi Con mi femenidad Con mi parte femenina Tampoco tengo problema Con mi parte Este Varonil No tengo ningún A mi edad Imagínate Entonces lo que opinen Los demás Este Pues que opinen Lo importante Es que genere su opinión Y creo que Generamos opinión ¿Verdad? Ahí está Sergio Mayer Hermanitas Que esta parte final Que a lo mejor No se entendió muy bien De que hablaba Fue porque Lo cuestionaron Sobre su look Sobre su 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 collar Sus aretes Y todo esto Entonces O si tiene razón Ahí si Para que vean Tiene toda la razón Lo que opinen Los demás Y Me quiero trepar El molcaquete Pues muy me gusto Y ahí está En su derecho A mi lo que no me No me parece Es en el asunto De Wendy Mira Él dice Él dice Sí dije Que se empine Que se empine Sola Está bien Está bien Que no sea La nana De nadie Y yo creo que Nadie Entró a esa casa Pensando Voy a cuidar Y voy a ser La nana De tal Está bien Pero yo creo que Entonces tampoco Le finges una amistad Y tampoco le dices Team infierno Y entre nosotros Nos vamos a apoyar Y somos uno solo Y el equipo Y hay que votar Por los demás Les decía Bueno Entonces O sea Una de dos O de verdad Te vale gorro Lo que haga el otro Lo cual estaría muy bien Pero entonces No les engañes Y no les digas Mi gran amiga Y tú Y mira Y nosotros unidos Ahí Esa es la parte De la hipocresía Que a mí En lo personal No me gusta Pero te acuerdas Philip Que yo Yo les dije A mí lo que no me gusta De Wendy Es que dentro De la casa Esto fue cuando Estaba la casa Les dije Lo que no me gusta Es que se ponga A hablar De lo que hacía Con los clientes Esto Lo bueno Lo malo Y así Asado Y de cosas Que eran muy delicadas Y que incluso Iban en contra De la gente ¿De acuerdo? Y dije yo Y lo que menos me gusta Es que todos Lo vean Como Ay qué divertido Lo que está contando No, no es divertido Es muy delicado Pues ya salió Ya lo dijo Ya lo dijo Este Sergio Que se hablaba De este tema Que se hablaba Del otro Que se hacía esto Que se hacía lo otro Que si les hacía esto A los clientes Que si no se los hacía Ahí está Ahí está Todo lo que Lo que aquí comentamos Y también Ya confirmó Y reconfirmó Y volvió a confirmar Ahora Sergio Mayer Todo lo de los Los negocios Que traían Y de los porcentajes Que obviamente Él tiene Sí Tiene que cobrar Un porcentaje Y él puede Cobrar un porcentaje Muy alto Muy bajo Según Según decida Y la otra parte Decide si la paga O no lo paga Si lo acepta O no lo acepta Ahora fíjate Derecho Si a ti Alguien te dice Te cobro el 50% Y tú lo aceptas Porque te atarugaste Pues muy tu problema Ahora fíjate En el 50% Tú negocias Y quedan en el 5% Ah bueno Pues se atarugó El otro Bueno Pues cada quien Pero Claro Ahora En aquel momento Que se dio aquí En el shock La nota Jorgito En donde se hablaba Del pleito Que tuvieron ellos Por el porcentaje Se hablaba del 42% ¿Te acuerdas? Que quería el 42% Que es altísimo Altísimo ¿No? Y que no quiso firmar Wendy Bueno No sabíamos En aquel momento A cuánto ascendía El contrato Ni sabíamos Las marcas Bueno Las marcas Sí Que era Walmart Y que era Amazon ¿No? Era lo que se iba a firmar Pero ahorita Sergio viene a confirmar Que era un contrato Por 4 millones de pesos Si tú Esos 4 millones Le sacas el 42 Pues abajito De 2 millones de pesos Era la comisión Que se quería llevar Sergio Entonces pues Ahí si ya peleas Y ahí si ya te pones De malas Oye ¿Cómo no? Pues por 2 milloncitos De pesos Pues cualquiera Si valía la pena El pleito ¿No? Sí Pero volvemos A lo mismo Si él pide el 42% Y se lo aceptan ¿No? Para eso Para eso Wendy Tiene un manager Que es el que tiene Que negociar En realidad Quien tenía que estar En los pleitos Con Sergio Era el manager No Wendy Ni siquiera ella Ella tenía que Pelearse con el manager Pídele más Pídele menos No te dejes Ahí te encargo Lo que sea mejor X Para eso Es un manager No para que lo traigas Cargándote la bolsa Ni que ande ahí Echándote porras Y diciéndote Que eres la más bonita El manager Es ¿Sabes qué Sergio? Tú chécalo Con mi manager Y con los abogados Yo no sé nada Si llegan a un acuerdo Me avisan Si no llegan a un acuerdo Pues qué pena Como dices Y ya Así de sencillo es Pero lo que dijimos aquí Sí sucedió Ya está más Qué claro Qué pena Qué pena Que después de tanto Mira Salió todo el chismarajo Vamos a leer Sus mensajes Hermanitas A ver ¿Quién anda por ahí? ¿Qué opinan hermanas? Y tanto Que somos amigos Y bueno Dice Tesoro Peirano Tesoro Peirano Hola hermana Dice Please Un Happy Birthday A mi esposo Rubén González Que es su cumpleaños Y muchas gracias Rubén González Ahorita te canto Del Happy Birthday Tony Tony Delat Dice Hermanas Saluditos desde Guadalajara A ver ¿Cuándo siguen narrando textos Porkis? Filip Deja que me lleguen Los nuevos Mazuki ¿Qué? Mazuki Katsumata Gigi Eres única Espectacular Cantándolas de Marisela Ay Dios Gracias Hermana A ver Dice Abdulia Dilla Señor Muchísimas gracias Abdulia Nos mandó un sticker A Adrián Castelan Dice Que femenina se ve Chabela Vargas Con collar de perlas Y todo Se me figuró Cuando hacía A Luigi Lombardi En la fea más bella Ándale Javi Freixas Ahí te mandamos saludos Javi Dice miembro Por ocho meses Está ardido Porque se le cebó Dice Es obvio Que no tiene gracia Y quiere dinero A costilla de los demás Al omitir nombres Está confirmando Todo Pues claro Pero pues hubiera llegado Un buen acuerdo Ni mucha comisión Ni poca O sea Lo justo Y todos hubieran podido Hacer muy buenos negocios Pero ahora ya Dijió al poncho De anígris Que fue el que le fue A decir a Wendy Que no se confiara De este ¿Te acuerdas? Así es Sí, sí, sí Dice el otro Dime infierno Tanto que se amaban Lo que me queda muy claro Es que el tipo Es muy inteligente Y sabe hablar No como muchos Que no saben Ni dar sus respuestas Como muchos Fili Sí No, de que es inteligente Y es buen Empresario Porque hay que ser Buen empresario Para negociar Esos contratazos Hermanitas Y volvemos a lo mismo O sí A lo mejor Se pasa de listo En los porcentajes Pero si tú Se los aceptas Ya es tu problema Pues sí Aquí el asunto Es que ellos Negaron todo Y dijeron Que no es cierto Y que nunca habían Peleado por dinero Ni por contratos Ni por nada de eso Y que quién sabe De dónde sacaron Esos chicos Mentirosos éramos nosotros Fili Que fue lo que a mí Me dolió No, si no me duele A mí otra cosa A mí qué Por mí que ganen Diez millones A mí qué No me van a dar Ni un quinto Pero que no Mentiroso Ah, mira qué listas Meulito Dice Respondió muy bien El Mayer Lo único Que no especificó Su cobro Por cada negocio Que hace Sí, hubiera dicho Y de los cuatro millones ¿Cuánto te tocó a ti? Sí, no es mucho Sí, no es mucho preguntar Jessica Pérez Dice que la gaviota Use el vestido De la mamá Cuando se casó Con Peña Nieto O era utilería De Televisa Y lo regresó Júralo hermanita Fue de una Tenovela Laura dice Ese Sergio es un mañoso Y aprovechado Hasta salió de pleito Con sus hermanos De Garibaldi Otros Pues ya cuando sales De pleito Con todo el mundo Algo por ahí Debe sonar Algo debe estar mal Dice Leti Robelo La Mayer cada día Se destapa como señora El tipo es gay Qué gordo me cae Ay hermanitas Estamos en otro Tema Tienes dos Dice Ese Mayer Es solo un oportunista Un saludito hermana Saluditos Saludos hermana Elizabeth Dice Mayer es un narcisista Carente de empatía Y todavía Rectimimizan Rectivi Repictimizando A Wendy Ay pues ahí está Hermanitas Oigan Bueno vamos a cambiar De tema Y hablando Justamente Ya saben De Tim Infierno Y la casa De los famosos Bueno pues vamos a hablar De la casa De los famosos Pero ahora De Telemundo Que empezó Anoche Y anoche Filip Y me tuve que Chutar Todo el programa Todo el programa Mientras hacía maletas Pues ahí estoy Viendo Telemundo Fíjense Que de entrada De entrada Me sorprendió Hermanitas Que Pues se supone Que los conductores Eran Jimena Gallego Y Nacho Lozano ¿No? Que Nacho Lozano Entraba El lugar De Héctor Zandarte Ay tú hermanitas Pues pues Sorprendió Porque ahora Resulta Que la titular Es Jimena Gallego Oye pero Que bien se veía Mi George No si se ve muy guapa Pero una cosa Es que seas buena Guapa y otra Que seas buena Conductora Es muy diferente Si 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 Pues como atractivo Visual funcionó Muy bien Muy bien Como atractivo Visual funcionó Muy bien Y era el atractivo Visual porque el conductor Era Zandarte Y Si 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 Y ella nomás Ay si Voy por ellos Permíteme Ay que guapo Te ves Y eran los comentarios Que hacía Pero anoche salió Así de Bienvenidos a la casa De los famosos Quiero el día de hoy Darle la bienvenida A un compañero Que me Que va a estar conmigo Todas las noches Y no sé qué Nacho Lozano Así Ay hijo Ahora me quedé pensando No le metería Zizaña Zandarte Para que me lo botara Anto Filipe Ah no Porque las amigas Son enemigas Acuérdate Será Ay Filipe Tú a ver Seamos honestos Yo no quitaría Héctor Zandarte Para darle El papel principal A esta señora Muy guapa Y lo que tú quieras Pero para titular No No perdonen No Lo que sea De cada quien Zandarte Tiene toda la experiencia Del mundo Toda Y lo hacía muy bien Muy 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 bien Ahí como conductor Meter a Nacho Lozano Creo que sí pudo haber sido Un acierto Pero como titular ¿No? Y dejas el atractivo visual Que es esta muchachita Y ya Pero ella como titular Tampoco es una muchachita Es de una señora Hecha y derecha Muchachita O sea Si yo la veo Es una niña Ay no 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 Tampoco Tampoco Ella Ha de andar En el cuarentón También Tú O sea Qué Así Sí Pero nosotros Cincuentones Casi sesentones Mi George No Además Íntima amiga De este De De la Gómez Mont Bueno El caso hermanitas Es que bueno Así empezó La casa de los famosos Que por cierto Eh presentaron A esta mujer Ay ni me acuerdo Cómo se llama La que ganó La anterior Tú Filip La que La 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 guapota Que Que Modelo A quién sabe Que se veía espectacular Lo que sabe cada quien Sí Se veía espectacular Pero pues nadie sabe Ni quién es Sinceramente Pero Resulta Con que Eh fíjense Que se están Acabando En los comentarios A Nacho Lozano Que qué pésimo Conductor Que no tiene gracia Que no funciona Que regreses a andarte Y que por favor Que urge Que no No sabe conducir Que esto Y que lo otro Y que lo otro Bueno Yo La verdad Es que A mí A mí De manera personal A mí sí me gusta La conducción Eh O lo que hace Nacho Lozano A mí sí me gusta Y creo que además Para el tipo de programa Que tampoco es la gran Complicación Pues bien Lo puede hacer Nacho Lozano Sin problema Digo O se hace un noticiero ¿No? Con distintos Eh temas Y temas que a veces Son muy polémicos Y lo hace Que no puede hacer Una conducción De la casa De los famosos Lo que sí vi Y creo que ahí Está el problema Es que Creo que no les No estaban bien Organizados Anoche Filipe En serio Oye Con toda la experiencia Que tienen Digo No es la primera Versión que hacen La tienen varias Y no aprenden Pero porque quieren Ir innovando Ir cambiando Ir haciendo Ir metiendo Y no sé qué Y no sé qué Entonces fíjense Por qué les digo esto Porque resulta hermanitas Que te acuerdas Que en la casa De los famosos De México Empezaron a A meter el tema De 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 darles a elegir Eh O haces esto Y Y O sea Algo que no les conviene Pero beneficias A los otros Participantes O haces lo contrario Y perjudicas A todos los de la casa ¿Te acuerdas Que eso lo hicieron Aquí en México? Pues ahora también En Telemundo Pero no estaban Nada organizados Tan No estaban bien organizados Que de repente Se lo hicieron A un participante Pero a otro no Pero a otro Ya iba para dentro De la casa No, regrésate Que te tengo que poner A elegir Entre esto y lo otro Como que les estaban Todo de última Diciéndone En el chícharo Ya sabes, ¿no? Te tengo Métele esto Dile esto Y pues mira Podrás ser muy buen conductor O muy mal conductor Pero si no estás Bien organizado De qué es lo que sigue Cómo lo voy a manejar Y te están por aquí Bombardeando Pues Ni tú sabes Pa' dónde ¿No? Claro Porque aparte Eso nosotros No nos enteramos Generalmente Nunca sabemos Lo que les están indicando En el apuntador En el chícharo Pero para un conductor Es muy complicado Salir Sonreír Estar platicando Entrevistando Y al mismo tiempo Estar escuchando Las órdenes del productor Entonces Si el mismo productor No entiende su concepto Pues cómo quiere Que el conductor Lo haga bien Ah, yo creo que también Por ahí les falló Entonces Yo creo que por ahí fue Porque a ver Fíjate A lamentada Bebeshita Que hay Bueno, la bebeshita Ves que la entrevistan Y se pone a hablar Como loca Y grita Y así Bueno, entró ahí Muda Y luego la meten Con uno de los guapayazos Que no sé yo quién sea Pero uno peor de mudo Que ella Y los amarran Así como si fueran Siameses Y así andan Que 48 horas Amarrados Tú, Filipa Todo Y luego Los dos mudos Y amarrados ¿No? Bueno Pero, pero Pero Ese fue como El castigo ¿No? Que les tocó Para beneficiar A los otros Otro castigo A ver Díganme Una Imagínense Andar así Dos días O sea No No es nada Sencillo ¿No? Para el baño Para dormir Bueno, para nada Debe ser sencillo Ay ¿Cuál crees Que fue El metado castigo De Lupillo Rivera Y Maripili Que Maripili Es un cuerazo De mujer ¿Cuál fue? Dormir juntos ¿Qué dijo Lupillo? Otro castigo De esos ¿No me puede castigar Noble? A ver A ver ¿Qué tiene que ver Una cosa u otra? Otro que Otro que tuvo castigo Según Fernando Lozano El guapote ¿No? ¿Cuál crees Que fue Que fue El castigo Que tuvo que hacer Tu Tu Fili Ah no Mira Lupillo No Pues que Que castigo Tan feo Se disfrazó De patas verdes ¿Cuál fue El otro Fernando Lozano El guapote El musculoso Ah Yo Yo creo que le gusta Al productor La productora O lo que sea Porque Ay El castigo Que se quite La La camisa Que se Esa jalada Y los otros Los otros Dos así Todos Dos días Oigan Mira El castigo Ay no pues Que me castiguen A mí Mira que Estás Ay no Millón No Imagínate que te digan A ver Gigi de castigo Desnúdate toda A ver ¿Qué vamos a hacer? No Desnudo Si voy a ganar Doscientos mil dólares Me desnudo Oigan Hermanitas Bueno Yo Yo creo que Que estaban muy mal organizados Repito Pero bueno Ya empezaron a entrar ¿No? Allá A la casa Ay no No terminé de entender Los que participan No 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 les hallo Mira Empezaron Los primeros que entraron Fue un mentado Ay como Este Gregorio Ay Ay No 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 Que No sé si es actor Cantante No No sé qué sea Pero qué tipo Tan pesado De esos De esos que quieren Llamar la atención Y gritaba Y Y bailaba Y se daba vueltas Y Ay no señor A ver Estos desfiguros Ya Bien Padre Qué bueno A gusto Contento Feliz Luego Luego los ponen A actuar A todos Ya no hay Novedad Ya no hay Frescura Ya no hay Algo natural ¿Sabes? Ya todos Yo soy no sé quién Y Y les voy a demostrar esto Por las buenas Soy bueno Pero por las malas Soy muy mala ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fili No Pues no Ya O sea La primera La segunda Entraban Y No Así Danos tus impresiones ¿Cómo te sientes? Estoy nervioso Pues me siento así Ay no sé qué voy a hacer No sé esto No sé X Ya ahorita todos posados Ya todos sabiendo Qué van a hacer Ya se comunicaron Entre ellos Ya se pusieron de acuerdo Ya no tiene gracia Perdónenme Ya no Entonces bueno Después ya Fueron entrando Y entrando Y entrando Y de repente dicen Va a entrar Lupillo Rivera ¿No? Y se abre así El escenario Tu filet El escenario bonito Se abre Y de repente Empieza el mariachi ¿No? A tocar Este Ay cuál es Esta Ese me fue el nombre Una pieza muy mexicana De Este Ay cuál es La que La que cantan siempre En los mundiales Y así Este Cance de la sierra Morena Cierra linda Lindo Empieza a tocar el mariachi Ay Dije Eso está padre ¿No? Para intentar a Lupillo Y empieza Lupillo De la sierra Yo vengo A la casa De los famosos Haz de cuenta La canción De Ay Selena Haz de cuenta Pero ahora en versión La casa De los famosos Esas fregaderas Billy ¿Y qué dijo Lupillo? Y yo la compuse ¿No dijo? Porque Porque la de Selena ¿Te acuerdas que dijo? Es una composición mía Ay señor Como no está horrible Es una composición mía Selena Entrevísteme Ay no 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 hermanita Dije Llora Esos ridiculeses Que es tu Billy ¿No? Luego estaban Fregui Fregui Con que Ay tenemos Un participante Incógnita Decían así Y una incógnita Y salía de espaldas El participante Incógnita Haciéndose así Dije Ay tú ¿Quién será? Pues quién sabe Ni me va Ni me viene ¿No? Pues ay Ay tú Billy Me fui acostando Me fui acostando Y ya cuando yo vi Yo ya estaba así ¿Me vas viendo? ¿Quién salía? ¿Así? Bueno Viene nuestro Participante Incógnita Y entra Participante Incógnita ¿Quién crees que era? ¿Quién era? ¿Quién? Cristian Estrada ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Pero yo creo Nos oyeron Que te acuerdas Que ayer dijimos Bueno Primero que se presente ¿Quién es? ¿A qué se dedica? ¿O qué hace? Obvio Obvio Pues ya lo hizo ahí Se presentó Pues sí quiero saber ¿Qué es? Bueno Pues te vas a quedar En shock Hermanitas ¿Qué creen que dijo Cristian Estrada? ¿Qué dijo? Soy exfutbolista Y soy estrella De realities Ahí no ¿Qué es esa profesión De estrella de realities Tú, Filip? ¿Exfutbolista? ¿Dónde jugó? ¿Qué es? ¿Exfutbolista? Pues yo creo ¿Cómo le llaman? O sea Por una cascarita Por una cascarita Que te eches ahí En la cuadra No cuenta como futbolista ¿Eh? No, no Que no venga De inventado el otro No Y hace la cápsula La jefa Y dice Cristian Estrada Exfutbolista De las fuerzas De primera clase O primera ¿Quién? División ¿No? Primera división Una fractura Lo alejó De este baloncesto Y no sé qué Ay Todos se llevan Una fractura Tú, Filip Cuando no triunfan En el fútbol Todos Ay, no Cómo hay gente inventada Hermanitas Y entró Este personaje Ay, no No, no, no Es lo más pesado Nomás Nomás con verlo entrar Ya te cayó Gordo, Filip Ay, no Yo no entiendo Hermanitas No entiendo El elenco Bueno Después Ay, no Es que Bueno, pasaba y pasaba Gente que yo decía ¿Quién será? ¿Y quién será? ¿Y quién será? ¿Y quién será? Y así estábamos Todos Bueno Pues después Empezaron a anunciar A esta muchacha La Génesis Aleska La que detuvieron Los relojes De 10 millones Y todo ¿Irá entrar o no irá entrar? Esa es la pregunta Vamos a saber En unos minutos Si Génesis Aleska Entra o no entra A la casa de los famosos Pasa Regresan de comerciales La jefa nos ha informado Que Génesis Aleska Ha decidido Entrar a la casa De los famosos ¡Enao! No, si estábamos Con una preocupación Yo creo que están más Preocupados en Santa Marta Catitla Que nosotros ¿Nosotros qué? Oye, ¿y cómo es que Van a ir a firmar Cada viernes? Si le van a mandar Las hojas por fax Yo creo Bueno, Fili Pero eso no es lo peor Lo peor es que Hermanitas Cada que salían A comerciales Cada que salían A comerciales En minutos Llega aquí Génesis Aleska Y nos contará En exclusiva ¿Qué fue lo que pasó En su detención? Pues un rojo Y entonces La pasaban a ella Fili En el camerín O qué sé yo En dónde estaba Frente a un espejo Así, ¿no? Ahora regresamos A Telemundo El canal De los realities O quién sabe Cómo le dicen Y entonces Vuelve a ella A la cámara Es que Es que No puede ser Tanta Ridiculez Hermanitas Es lo más fácil Que la pusieran Hacia Su tablita Aquí atrás Millor Con las Estas medidas Así atrás Y su tabletita De ¿No? Ya, pues ¿Para qué? Y se iba a voltear A la cámara Arreglándose así Y ya volteaba Con su tabla Para la foto Bueno, así estuvieron Hermanitas Ya casi De las últimas Sale lamentada Hermanitas Y ahí va Ahí va Que se veía muy Ay, que se está regresando Mi audio No, no, no Que se veía muy guapa Y lo que ustedes quieran Bueno Pues resulta Con que Ay, Génesis ¿Qué es lo que pasó? Cuéntanos Bueno Primero vamos a aclarar Te declararon inocente Fíjense hermanitas La detuvieron El viernes Creo El sábado Salió Y ya salió Hasta inocente Ya con juicio Y toda la cosa ¿Eh? Ven, nada más Y cuánta gente Que está encerrada Años Años Tienen que ni siquiera Les han hecho el juicio Años Pero ahorita Te voy a dar Lo que yo creo Mi versión A ver ¿Qué fue lo que pasó Génesis? Lo que pasa Es que Yo iba para México Yo estaba En el aeropuerto En ese momento Recibí la llamada De uno de mis abogados Y me dijo Génesis Si te subes A ese avión Cuando llegues A México Serás arrestada Yo no supe Qué contestar Colgué el teléfono Debo decirlo Muy preocupada Muy 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 Pues muy Alterada Mi familia Me llamó Y me dijeron Génesis Por favor No te subas A ese avión Por favor Y yo dije Yo voy Yo me enfrentaré A la justicia mexicana Porque soy inocente No tengo Por qué Esconderme Ay Y vine Y vine a México Me detuvieron Y ahora Soy libre Ah Sí ¿Qué pasó Con los relojes? A ver Esa fue La historia Que contó Fili A ver Tú lo dijiste ¿Y qué pasó Con los relojes? Era la siguiente pregunta Pues claro Eso no nos enteramos Después de eso Les dijeron Bienvenida A la casa De los famosos Génesis Bravo ¿Van ustedes a creer? Pues ahí les va Hermanitas Lo que yo deduzco Lo único Que yo deduzco Es que la gente De Telemundo Se puso de acuerdo Con el reclusorio Con la gente De Santa Marta Para hacer este show Para según Detenerla Para hacer Detenerla Ahí un rato Y ya después De dejarla salir Y que hicieran Un escándalo De que supuestamente La habían detenido Es lo único Que yo deduzco Filipe Porque no hay historia O sea No se sabe Quiénes son los denunciantes No se sabe Qué tipo de relojeceras Se sabe que eran carísimos Pero nada más Y cómo demostró Su inocencia En horas Cómo Este chico De Fernández De Fernández Y llega Con su Vicente Fernández Junior Que trae a Vicente Fernández Junior Como yo El greñero Negro 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 La barba Y entonces Ahí los dos Haz de cuenta Profesor Jirafales Ay Profesor Jirafales Voy a entrar A mi casa No gusta Una tacita De café Ay No será Mucha molestia Ahí estaban Los dos Y ella Vestida de novia Con un velo Y un ramo Vámonos ¿Por qué crees Que traía un velo Y un ramo? Pero si ella Ya se casó Y se casó Con su vestido De 15 años Acuérdate Porque suspendieron La luna de miel Por eso iba Con un velo Y un ramo Vuelaban No Pero lo peor Hermanitas Este Vamos a ver La cápsula De Mariana Para que la Conozcamos Un poquito más Ahí van A la cápsula Hola Soy Mariana González Soy esposa De Vicente Fernández Junior Y me dicen La Kardashian Mexicana No No Es cierto No es verdad Eso dijo Regresan Al foro ¿No? Ay Bravo Mariana Qué gusto Que estés aquí Y no sé qué Ay Y vienes Con tus hermanas Cuatro hermanas Preciosas Y dice Y dice Jimena Gallego Ay Todas igual De tuneadas Ay Bueno Se parecen mucho Dice Todas bien guapas Y contesta Mariana Ay Pues nos dicen A todas las Kardashians Ay Usted A ver Pero ¿Cómo? O sea ¿Por qué dicen Esas cosas Fili? No Pues no Pues ahora Sé que tú dices Pues no es conductora Y ahí se nota Mi yo O sea ¿Cómo le dices eso A tu A las hermanas Entra Mariana No Ya Nomás le di un beso A Vicente Adiós Ya me voy Bye Ya Entra ¿No? Y entonces El otro Le empiezan a poner Sus canciones Y ahí va Para adentro Mariana Entra Y lo primero Que le dicen Todos En lugar de Hola ¿Cómo estás? Mucho gusto Soy tal No sé qué No Le dicen ¿Y tú ¿Por qué vienes De novia? Ay Pues esto Me lo pusieron Allá afuera Dice Ay No La gente Bueno Ya al final Dejaron Alfredo Adame Ajá Que miren Bien dice La gente De famosos Pues está Alfredo Lupillo ¿Quién más Es famoso Ahí adentro? Famoso Maripili Maripili ¿Quién más? Pues Mariana Pues Por Por el marido Por el marido Y yo Este ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Pues yo creo Que Que No hay que acabar Por los que no son Que por los que sí son No Ah Bueno Estaban de hueva Todos Hermanitas Ya ves Le dice La hermana Que nomás Lupillo Y Alfredo Adame Estaban Medio Soltando Chisme Ay no Ya cuando Acabó Dije Bendito Sea Dios Ya Ay Hasta la próxima No Una cosa Pantosa Pero Hermanitas Mira Alfredo Este Que se ve Irre bien Con el botox Que le pusieron ¿Eh Filipe? Hay que ir Hay que ir ¿Sabes qué? A lo mejor Un descuento ¿No? Aquí es de parte De Alfredo Adame Oigan Hermanitas Pues se acuerdan De De Frida Sofía Que iba a entrar Bueno pues ya Ahora si ya mandó Un comunicado De prensa Para aclarar Que fue lo que pasó Porque no entró Que porque si Estaba negociada Y todo Pero que fue Lo que pasó Con Frida Sofía Vamos a ver Cristian Que otra cosa puede ser Que primero Antes que leas El comunicado Filipe Ponlo Omar Hay que decir Que este comunicado Viene De parte Del mismito Abogado Que atiende A Mayela Laguna Ándale Porfirio Ramírez Mendoza Ahí está Mira De Nueva York De Mayela Sí Nueva York De todos lados Dice Ciudad de México 24 de enero Del 2024 A la opinión Pública Por medio Del presente Comunicado Y derivado De la desinformación Y polémica Que ha causado Mi participación En el reality show La casa de los famosos Producida por la cadena Telemundo Me dirijo a ustedes Con el debido respeto Y agradecimiento Y agradeciendo De antemano El seguimiento Que le han dado A mi carrera Para dar un poco De contexto E informarles La situación actual Como es sabido La cadena Telemundo Me contactó Para formar parte Del referido programa Y después De diversas pláticas Y negociaciones Habíamos llegado A un arreglo Para confirmar Mi participación Sin embargo He de informarles Que el motivo Por el cual Me negué A vincularme Contractualmente Para dicho fin Atendió A una solicitud De Endemol Que tenía como finalidad Que la suscrita Otorgara mi consentimiento Para que A través de una figura Jurídica Que existe En Norteamérica Se contratara A una empresa Que realizaría Una supuesta Investigación Respecto de todos Y cada uno De los aspectos De mi vida privada Situación que me causó Desconcierto Puesto que Si bien es cierto Se me solicitó Una autorización Para verificar Los llamados Criminal Records Que no son otra cosa Más que La investigación De mis antecedentes Penales En los Estados Unidos Los cuales No tenía ningún inconveniente En que fueran investigados No menos cierto Es que la figura Jurídica Que me propusieron Consentir Haría que se realizara Una investigación Que no tenía Ninguna relación Con la propuesta Comercial Que estábamos acordando Se habla de mi De mi negativa A realizarme Ay perdón Se me fue Se habla de la negativa De realizarme Un examen Antidoping Lo cual Es falso Completamente Puesto que Aunque no tendría Problema alguno En hacerlo Nunca fue requerido Por la productora Dicho examen También se ha especulado Que mi negativa Para otorgar mi consentimiento En la investigación A la que les he hecho Mención anteriormente Atiende a que Tengo problemas legales En los Estados Unidos Lo cual también es falso Puesto que no tengo Un solo problema Con la justicia Ni en la Unión Americana Ni en México Por lo que Toda esa serie De especulaciones No tienen ningún tipo De sustento Y únicamente Abonan A la desinformación Yo sé Que al ser Una figura Pública Mi vida Personal y privada Se encuentra sometida Al escrutinio Constante Al cual No soy ajena Sin embargo Cuando la productora Me pidió Otorgar mi consentimiento Legal y expreso Para que se realizaran Esta investigación Entendí que No se trataba Únicamente De un formalismo Contractual Sino De una De una Invasión Total De mi privacidad Lo que Como comenté En líneas anteriores No era necesaria Ni tenía Una relación Directa Con el acuerdo Que se tenía Ahora bien El contrato El cual estuvo Siempre sometido A mi consideración Y en el que Se estaba llegando A acuerdos Convenientes Para ambas partes Tenía como base Legal La legislación Y jurisdicción De las leyes Mexicanas No las estadounidenses Por ello Cuando me solicitaron Otorgar mi consentimiento Para lo que ya He mencionado Mi equipo legal Se dio a la tarea De investigar Respecto de dicha Figura legal La cual No se encuentra Contemplada En las leyes Y disposiciones Mexicanas Y una vez Que me informaron Los alcances De dicha situación Fue que decidí No vincularme Contractualmente Con dicha Productora Dice He de decirles Que mi decisión No atendió A un exabrupto Y mucho menos A condiciones diferentes A las que estoy Manifestando En este comunicado Sino a un hecho De dignidad humana Y de que se Respete mi derecho Humano A la privacidad El cual se encuentra Protegido por las leyes Mexicanas Tal como lo ha Establecido diversos Criterios de la Suprema Corte De Justicia De la Nación Por esa Y única razón Es que no accedí A firmar el contrato Y por tanto No participar En dicho programa Lamento las declaraciones Y especulaciones Que se han hecho Por respecto al tema Sin embargo Es mi responsabilidad Y compromiso profesional Hacer la presente Aclaración Para que así mismo En un futuro Mis compañeros Y colegas del medio Puedan evitar Que se cometan Que se cometan Atropellos Que eventualmente Pueden afectar Sus carreras Y más importante Sus vidas privadas Les agradezco La atención prestada Y les mando Un saludo Saludo Afectuoso Frida Sofía Guzmán Pinal Ay Dios mío Tanta Tanta letra Tu Filip Bueno Ay no Ya basta Conclusión No aceptó Porque querían Investigarla Investigarle Cosas de su vida Privada Que se me hace Pues muy fuerte Muy delicado Pero yo creo Que lo que querían Era investigar Para ver De su vida Privada Que es lo que Iban a usar Dentro de De las historias De la casa Claro Claro que sí Yo también pienso Que lo que Lo que necesitaban O lo que necesitan Hasta el día de hoy Es una historia fuerte Y hay que ver Cuál de todos Los integrantes Se las pueden proporcionar Para que en base a eso Venga la explotación Del tema Y se genere La Pues El morbo de la gente Para que pueda llevarles Rating Creo yo Pues sí Pero para eso Les haces entrevistas Claro Y que cada quien Cuente lo que quiera Y ya dependerá De tu entrevistador Que tanto les puedas sacar Escarbar 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 Para que tengas Información necesaria Y puedas de ahí Crear tus historias Para el reality Pero eso De que fírmame Para andarte investigando Pues eso no está padre ¿Cómo? No oye Y al ratito ¿Sabes qué va a pasar? La serie de Fridazón Y tú firmaste Frida Tú autorizaste Y ahora Sí hay que tener cuidado Digo Yo me imagino Que a todos Se los hicieron firmar Pero hay quien firma A cambio de entrar Y de hacer Lo que sea O habrá también Quien quiera proyección Habrá quien necesite dinero Y dice Me vale gorro Lo que tenga que firmar Pero yo entro ¿No? Pero Digo Si fue eso Como dice Frida Y sus abogados Pues muy mal Pero yo creo Que pudieron haber negociado Para que se hiciera Pedro Adama Iba a hacer de las suyas Hermanitas Iba a estar generando contenido Y el señor Pues miren Sabe hacerlo Es un Pues ya tiene novio ¿Cómo te quedaste? No bueno Ay que por cierto Salió ahí Con las bailarinas Bailando Parecían Hace años Fili Joder No Alfredo Te la sabes Te la sabes Alfredo No Pero ya dentro De la casa Ya anda De pareja Besuqueándose Y toda la cosa Y ahorita Que les diga ¿Con quién? Bueno Peor tantito ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? No Cuando salga Me voy a cuidar de él No me vaya a pedir Un día la mano Tú Fili Sí No Oigan Que anda besuqueando Con la divasa Y la Parando la trompa Mira 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 el que está al lado Y dice Ay échenme alcohol Mira la otra Que está ahí Y dice Ay lo que hay que hacer Fíjate que Que antes Yo pensaba que Que sí O sea en realidad Era un señor Que le faltaba un tornillo Y todo O sea Sí lo llegué a pensar Hoy te puedo decir Que es un señor Tan inteligente Que sabe Perfectamente Cómo generar Contenido Que lo mantengan Hasta arriba Siempre 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 Polémico Lo que tú quieras Pero sabe lo que hace Un poquito de todo Tú Filipe De un tornillo Y varios tornillos Fregados Ya Sabe hacer Televisión Sabe hacer Contenido Y aparte Pues es pleitero Y aparte es besucón Ya lo vimos Ahí con la divasa Y ya Y ya el otro Ay creo que el de atrás Ya se le antojó No hay de lengüita No No, no, no El de atrás Está formado Mi yo Ay Sigo yo Sigo yo Sí, sí, sí Mira Y la dijo Que se me fueron Los ojos Por Fernando Lozano Ay pero Se lo quería comer Infeliz Pues si es mío Ay Si es mío Amorazada Ay hermanita No Si les digo Que una no sabe Ni para quién trabaja Vamos a leer Sus mensajes Estás viendo Que se me secaron Los ojos Con el comunicado De Frida Tú que no le vas Saltando Vele saltando Tú Filipe Dice lo mismo Ya me salto Y ya Ay si Está viendo Que no puedo Oler adelantado Dice Sabina Duarte Alfredo estaría mejor Si no hablara Con ese vocabulario Tan so es Sí Exacto Pero pues le encanta Dice Jocavedo Ortega Quería beso de tres Sí Amor de tres Ay no vaya a salir ya de la casa con que se nos casa tu Pili Ay no lo dudes Capaz Uy Ay que su apoyo es palupillo Yo también Amor de palupillo ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Qué me cayó bien de los pocos? Hay un ¿Cómo se llama? Le dicen Malaza La masa Malaza Alguna cosa así Que era Que dicen que era jugador de De béisbol De los buenos buenos Y que ahora ya se retiró del béisbol Y ahora es rapero O algo así Este Pero bien agradable tú Me cayó bien Yo lo apoyo Ahorita nos pones la foto Donde dice su nombre Omar Para saber quién es Montserrat Rangel Dice Ese Adame confirmó que sí Le falta un tornillo Y toda Y toda la cordura A la vejez viruelas ¿Y qué me dices de la divasa Que apenas le dicen Para la trompita Y ya está besuqueando? Mira que lista La chamaca Líquido Dice Adame Es el viejito de esta temporada Pues Es la Laura Bosso Bueno Pero ese viejito va a salvar el reality Vas a ver Ese viejito es el que va a salvar Ahorita semana va a estar Laura Bosso Ahí No sé si la vayan a meter o no Pero ahí va a estar Ojalá que sí Para que Adame Pues ya sabes que no se llevan Que meter Quieren pleito Métanla Ahí unas horas Bueno 15 minutos ¿Recuerdas cuando fue a su programa? ¿Cómo salió? Ese vieja ¿Quién sabe qué? Y se quitaba el micrófono Ah pues Adame Laura Bosso ¡Lárguese señor! ¡Órale! Luz o no Es parejo el Adame Quiere hombre Lo que caiga hermanas Está de moda No Leti Andrade ¿Ya ves Gigi? Mejor consiguió torta Mejor que tú Mejor el Adame Agarró hombre Tú Que yo Mésica Rubio Dice No manches Gigi Si entras a la casa de los famosos Y te dicen que te encueres toda El castigo no va a ser para ti Sino para todas las hermanas Que vamos a estar ahí De madre ardiendo Viéndote Castigo y trauma Pues voy a decir Si no votan por mí Me encuero Ustedes sabrán Mario Gómez Dice Un futbolista del bordo de Sochiaca Una reclusa Lin May ¿Qué más nos falta? Que pongan a la productora Alfernan Y ya tenemos rating Ay Ay no Ay no 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 Adame como vio Adame como vio Que con las mujeres Sale de pleito Dijo mejor Macho Aquí si le atoro Y si la otra Le sale inter Filip Ya pegamos La plebita Dice Está horrible esta temporada Puro limpia cazuela Ay no Ay no seas fea Mira Ahí arriba Ahí el morenazo Ah José Reyes La melaza La melaza Fíjate Entra Está guapo Está interesante Este señor Y aparte había un fotote ¿No? Pues imagínate Jugaba a béisbol Tú Filip De los buenos Y entra Y saluda Ay no sé a quién Creo Pues creo que a la divaza No sé a quién Alguien de ahí De ellos saludó Y muy familiar ¿No? Hola Hola Tú eres la molaza Le dice Y voltea Y le dice La melaza Ay qué pena Ay no hermanitas Pero bueno Pues ahí síganlo Ahí vean Lo que lo puede ver Porque se puede ver En Estados Unidos Acá solamente Pedacitos Podremos ver Pero pues a ver Si genera algo O de plano Nos duerme Pero Sí Vamos a cambiar De tema hermanitas Y ahora sí Vamos a hablar De Cristian Castro Y que vamos a hablar De Cristian Castro Resulta hermanitas Que se acuerdan Que bueno Cristian Castro Pues desde Desde jovencito Empezó a ser muy Mujeriego Tú Filip ¿Te acuerdas? Desde chiquito Ya ves que lo bautizó Este Yolanda Andrade Hermana La otra también Muy orgullosa Ay no Les digo Que pura falla Bueno Anduvo primero Con Yolanda Andrade Y de ahí Ya se fue Como hilo de media Andar cada rato Con una Con otra Con otra Y con otra Y con otra Que digo Hay personajes Que así son Son mujeriegos O son Pues muy Muy Querendones Como le quieran llamar Hasta ahí está bien Lo que no está bien Es cuando juegas Con las personas Como sabemos Que lo hace Cristian Castro Cuando les faltas El respeto Que también Lo ha hecho Cristian Cuando Cuando no hacen Lo que tú quieres Les gritoneas Todo lo que se te hincha La gana O cuando les Canturreas Lo que lo poco Mucho que les das Eso no está padre Pero bueno Ese es Cristian Castro Pero resulta hermanitas Que ustedes recordarán Que se ha casado En varias ocasiones Que con Gaby Boker Era guapísima Luego con Valeria Lieberman Que tuvo a sus dos hijos A Simone Y Y Ay Ay no me acuerdo El otro nombre Mirjal Mirjal Morjal Ay no me acuerdo Un nombre muy raro Eh Tuvo esos dos hijos Luego también tuvo Luego este Se volvió a casar Luego tuvo otra hija Que es la más chiquita Que es Rafaela Y así la cosa ¿No? Y ahora Resulta que desde hace un tiempo Ya ven que estuvo viviendo un rato Que en Los Ángeles Luego que entró en Las Vegas Luego se fue a Uruguay Luego se fue a Argentina Ahora ya habla Ahora ya habla como un argentino Yo creo Yo pienso Y así se anda ¿No? Bueno Pues ahora que anda muy enamorado De esta muchacha Que es Argentina Bueno Hasta ahí Está bien Yo no digo que no Ahora resulta Que según él Eh Pues va a venir a México Con ella Van a tener Va a tener sus presentaciones Con Yuri Pero además van a viajar A Acapulco Para presentar A esta muchacha Con su mamá Con Verónica Castro Que Verónica Castro Dicen que está encantada Con la muchacha Bueno Ella misma dijo Que está encantada Con la nuera ¿No? Bueno Pues esperemos Que dure El encanto Porque luego ya ven Que sale de Muy mal Con todas las nueras Pero bueno Hasta ahorita Está encantada Pero lo que me llama La atención Hermanitas Es que miren Que si tiene nueva novia Se hace un escándalo Uy Tiene nueva novia Está saliendo con esta Está saliendo con la otra Y esto Que si ahora dice Que se va a volver a casar Guau Cristian Castro Se va a volver a casar Tremendo Este Vamos a aplaudirle Y vamos a entrevistarlo De la boda Y esto Que si dijo Que va a salir embarazada Que está embarazada Otra Otra chica Bravo Cristian Que ya va a ser papá Que muchas felicidades Doña Verónica Que opina Que ya va a ser abuela Otra vez Y todo Y todos aplaudiendo En serio A todos Se nos olvida Que el señor Cristian Castro Tiene tres hijos Y que por lo menos Que yo me acuerde Hace mucho Que no lo No lo vemos Con los hijos Digo Me imagino Y quiero pensar Que les pasa Su dinerito ¿No? Porque hasta ahorita No Cuando ellos se divorcian Valeria Lieberman Y Cristian Que Valeria Se puso Al brinco En todo lo que da Como buena abogada Resulta Que Salieron Algunos temas Han dado a Cristian A Cristian Castro A un tema Filipe Que las últimas Imágenes que vi de Cristian Que yo vi De Cristian Con ellos No sé Si tuvieron Algún problema Después O no sé No sé Qué pasó Filipe Este Pero Pues Pues yo no los he vuelto A ver Después De la hija más chiquita De Rafaela Pues tampoco La hemos visto a Rafaela Más con la abuela En Acapulco Filipe Que con Cristian Acuérdate que el último Que supimos de ese caso Fue que le había preparado Según la La fiesta Que no llegó nadie A la fiesta de cumpleaños Pero que Sorpresa Pues si no le avisó A la cumpleañera Ni a la mamá de la cumpleañera Que era la Que era la niña O sea Digo Si entendemos que Cristian Es como Como Chistosón Como payasón Como que le gusta el humor Y todo Eso lo entendemos Pero no haces una broma Prometiéndole a tu hija Un cumpleaños Que además No le cumples la fiesta Que además ni la invitas Para pronto O sea Creo yo que Hay de bromas a bromas De chistes a chistes Y aquí pues a Cristian Si se le fue la mano ¿No? Haciendo esto Bueno Pues el caso Es que Pues No 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 sé Si no tiene comunicación Con nadie Si le vale O no sé Que pase Pero resulta Que fíjate No ve a sus hijos Pero que tal Que está bien preocupado Por el hijo De la nueva novia Que porque el hijo De la nueva novia No quería a Cristian Que porque le decía A la mamá Es que nomás Nomás te va a agarrar De bajada Como a las otras Nomás te va a pasar A fregar Nomás te va a cuentear Porque el muchacho Ya tiene que 20 años Ya sabe Ya se va a cuentear Mucho Y entonces Le estuvo Dice Y no quiero que salgas Con él Y no quiero esto Y no quiero lo otro Pues que Cristian Ahí va a hablar Hasta con el muchacho Ah no Que yo de verdad Este A pedirte la mano De tu madre Porque si la quiero Y la voy a respetar Y la voy a querer Y la voy a amar Eternamente Y no sé qué No Cristian En lugar de andar Viendo hijos Ajenos Va a ver a los tuyos Dijo que no se te olvide Verdad Pero bueno En fin hermanitas Creo que es en lo que Se parece Cristian A Luis Miguel Pero resulta Que mientras Que estamos todos En que ¿Por qué no ver A los hijos? O ¿Por qué será De ojo de hormiga? Pues resulta Que Max Lumbia En su programa De anoche Tuvo la exclusiva De encontrar A los hijos De Cristian Castro Y Valeria Lieberman Ándale Que Fili Yo no sabía La muchachita Simone Que ella tiene Veinte años Es una Una señorita Echa y derecha Que por cierto Está muy guapa Ahorita la vamos a ver Y en estas En este video Que vamos a ver Está Simone Está El niño Ay búscame el nombre De El niño Se llama Ay como se llama Tiene un nombre Mijael Que tú tienes ahí El nombre En el teléfono Se me fue el nombre Ajá Que el muchachito Todavía no es mayor De edad También vamos a ver A Valeria Lieberman Que oigan Que se hizo Se ve guapísimo ¿Cómo es Zaratrusta? El nombre De él ¿No? Del niño Pero tiene otro nombre Que ahí lo tienes Apuntado No Mándamelo a mi productora Bueno Y también Dice Max Que en estas imágenes También Al parecer Aparece El novio De Simone Vamos a ver Los hermanitos A ver A ver A ver Mira Ahí están A ver Córrele Mira La de la derecha Es Valeria Filipe Guau Que bien se ve Mira La muchachita Vale Bueno Parecen hermanas Si 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 A ver Vuelvelo a poner Omar Que Queremos ver bien Se me figura Que se parece Simone Se parece A Sofía Castro ¿No? Filipe Como de ese tipo Ándale Ándale No Nada más Que súper bien Arreglada Como Angélica Rivera Como de ese tipo De Mira Ahí están Las tres Mira Ahí Digo Pero Pero Oye Jorjito ¿En serio Es Valeria Lieberman? Es Valeria Se ve guapísima ¿No? No Se ve mucho mejor Que cuando se casó Así Mucho mejor Claro Y el muchachito Se me hace El muchachito Salatrustra Se llama El muchachito Se me hace Que se parece Mucho a Cristian Zaratustra Micael Zaratustra Algo así Zaratrustra Sí, sí, sí Ese es el nombre Se me hace Digo No lo podemos sacar Completo Porque pues es menor De edad todavía El muchacho Pero se me hace Que tiene un parecido A Cristian Tremendo Tremendo Y las muchachitas Sí Se le ven bonitos Ajá Este Y la muchachita Está guapísima Guapa Muy, muy, muy guapa Fíjate Ahora sí que vimos a esos niños Cuando estaban chiquitos Que los llevaban sus papás De la mano Y volver a verlos Ya convertidos en todos Unos jovencitos Pues que si no han pasado Los años Claro que sí Casi lloras Es que ahí nos damos cuenta Que sí Ya nos llovió Cómo han pasado Los años A ver Vóvelos a poner Este Omar Pero de cerquita Y déjalo Saíficos Para verlos bien Qué Mira lo que sabe Cada quien Valeria Lieberman Ya ves que Que le dicen Valeria A qué Doberman Doberman Lo que quieras Pero mira La muchachita Se ve muy contenta El muchachito ahí Ella se ve Valeria Se ve bien Ahí mi George Ahí Si no tuviéramos tapado Al muchachito Con esa sonrisa Bueno ahorita Ya lo movió Mar Pero ahorita que se quedó Congelada Con esa sonrisa Era Cristian Igualito Que el papá Y está Simone Mira qué bonita Qué bonita muchacha Pero la mamá A mí me impresionó Una la mamá Bien nada más Súper bien Súper bien Pues muy buenas De Max Lumbia Gracias herman Ah sí Ahí parece Es Cristian Sí Así estaba Cristian De 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 chiquillo De muchachito Sí Cómo no Pues qué opinan Hermanitas Qué opinan De 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 esta familia Mira Pues mira Valeria Lieberman Lo que no puedas ver En tu casa Lo has de tener Porque ahí tienes Un Cristian Chiquito Ay pues Si es tu papá Tu Filip también Oh sí Pero Una cosa es que sea su papá Y otra cosa Ese Ese gen De don Loquito Valdés Muy fuerte Mi yo Porque ya ves que Todos se parecen Ahora lo que espero Que no vayan a andar Todos en casa De Valeria Lieberman Ay no Ay no Siéntense Chamacos Ay no Vamos a leer Sus mensajes Hermanas Qué opinan A ver A ver A ver Dice Irina Milacat Trending 306 Dice Está más guapa La hija de Cristian Que Chofirinda Castro Ay no seas fe Ahora chofirinda Ah pues Yo me veía así De chamaca Más o menos Pero Pero de chamaca ¿Los cuántos? 20 Así Mis 20 Fueron así Híjole Yo ya vi una foto Tuya de 20 Y hay un abismo De diferencia Muy 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 grande Nana Dice Se ve guapa Valeria Muy guapa Así Uy ¿A dónde iría Hacerse eso? Valeria Pásame los datos Hermana Bueno Fíjate Que también Se la hicieron Filipe Acuérdate Que dijeron Que hasta La habían pateado Cuando estaba embarazada Oye No Pues ahora Me lo friego Pues sí Claro Por eso te digo Pero Si tienes Ese Respaldo económico ¿Qué te puede preocupar? Vives en Miami Tienes a tus hijitos Muy bien cuidaditos No los tienes cerca De la familia Que te dañó O que tú consideras Que te hicieron daño Pues no tienes Preocupaciones Claro que te puedes ver así Y aparte te das tus detalles Tus arreglitos Pues qué mejor Se ve hermosa Muy 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 bien Y que mucha Mucha gente Se le fue encima Cuando lo del divorcio Porque decían Cómo le quitó todo a Cristian Cómo es posible Porque no se sabían Muchas cosas Ahora que se saben Vamos a leer más mensajes Omar Dice Luisa S Opino que La mal Que dice Opino que qué mala Para escoger padre De sus hijos A ver Dice Marcelo Castillo Qué bonita familia Qué bonita familia Muy guapos Sí Muy guapos Sí Carlos Chan Dice Muy bonita la hija Y canten Por amarte Así Con la voz De la G Ay no Eso es un sacrilegio No jueguen Ay no sean así Hermanitas Dice Tania G Morán López Cristian de niño Estaba muy chulo Su pelito amarillo Y lacio Lacio Sí Estaba bonito Dice Verónica Ramírez Muñoz La Valeria Doberman Se ve muy bien Oye Pero yo Yo creo que Lo menos que pueda Ser una madre Por sus hijos ¿No? Defenderlos Pero a capa Y espada Claro Ella lo hizo Ya Muy bien Claro Nana Dice Pues es abogada Ya si no lo Dejaba en la calle Tina G Morán Dice No es lo que Considera Valeria De manutención Es lo que Diga un juez Exacto Es lo que Yo digo Pero Pero a ver Yo Yo conozco Y conozco Gente que dicen A ver Prefiero dejar De trabajar Con tal de Dar la pensión Y sí Y conozco Esos casos Pero ella Como abogada Si no se pone abusada También le dan vuelta Aunque el juez Haya dicho Claro Claro Entonces Y eso mismo Con Luis Miguel O sea No es el hecho De que Es que Araceli Pide muchísimo dinero No Pues es que es lo que El papá le puede dar Y seguro Si no es del papá O sea Al papá le corresponde Tanto A Araceli Le corresponde Tanto dar Porque también Ellas No nada más El papá Entonces Pues Estos muchachitos Pueden darse Una vida De No todos los muchachitos Del mundo Se lo pueden dar Lamentablemente Porque depende Del tipo de trabajo Y de ingresos Que tengan Cada Cada papá O cada mamá ¿No? Pero Pues a ellos Les tocó esa suerte ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Bien por ellos A ver Otros mensajitos Y ya Omar Porfa Sos y Flores Dice Lo más seguro Es que los abogados Pusieron ciertas Enmiendas legales De la familia De familia Para que no pasaran Tiempo con Cristian Bueno Digamos que eso pasó Con los hijos De Valeria Y con la otra muchachita Con Rafaela Sí Qué raro Dora María Zapata Rodríguez Dice No la frieguen Simone sí está guapa No como la hija De la urraca Profía Sí está guapa Sí se ve bien Pero cuando se arregla Porque hay también Como que anda ahí Pero si la comparas Con la gaviota Ah no La gaviota Es genial Karencita Dice Gigi Busca la novela De Flor Salvaje Gregorio Pernia O Pernia Dice Es un gran actor Esa novela Te va a gustar No No dudo Que sea buen actor Pero qué ridículo Y pesado es Dice A ver Rebeca RL El Filip Ahora quiere ser El padrastro De los hijos No 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 Necesita Pachocha No No Eso ni siquiera Es tema Ay Sí El dinero No es tema No O sea Pues cuándo Millón O sea No Imposible ¿Quién sabe Filipe ¿Quién sabe? Bueno si luego hay cada gusto ¿Verdad? Eso sí Mira Leticia Llegó a ser reina de España Eso sí No Bueno pero Leticia Tenía algo Que es belleza No No Es Leticia Ay no Porque yo no soy español Tú sí eres español A ver Leticia Leticia Ay no A ver Vale Preciosos Que me he comprado Una manolina Ay no 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 A mí me gustan No No a mí me gustan Los A mí me gustan Los Cracollos Me gusta la salsa Borracha No A ver Si te dan La ciudadanía española ¿Qué ya no vas a comer Cracollo? No Pero yo no quiero La ciudadanía española ¿No? Ay hasta la rechaza Ay qué segura Espérate primero que conozca Pues si ni conozco Ay hermanita Ya nos vamos mejor Ya nos vamos Gracias por haber estado Gracias Fili A ti mi George Muchísimas Muchísimas gracias Mañana nos cuentas En la pijamada Que fue lo que pasó Y por qué Hoy empezamos a las tres No se te olvide Por favorcito Ahí te encargo Oigan Muchísimas Muchísimas gracias A todas y a todos ustedes Que nos han acompañado hoy En esto que se llama En shock Ya saben que todos los días A excepción de hoy La cita es a las dos de la tarde Dos de la tarde Hora de la Ciudad de México Omarcito Si nos regalas Cuánta gente Estuvimos conectados Te lo voy a agradecer Mira a pesar de la hora Jorgito Y a pesar de que entramos tarde Estuvimos más de veinticuatro mil personas Ay gracias hermanita Yo pensé que iba a estar sola Como perra Muchísimas Muchísimas gracias Y hoy Yo los espero a las nueve y media de la noche En el canal del Philip Oye mi George Les voy a contar una historia Fíjate nomás Hay actores que Obviamente han hecho Cine, teatro, televisión Y ese es el caso Pero qué pasa cuando Trabajas con un productor Y ese productor Expone tu vida Tu integridad E incluso te puede llevar A la muerte Hoy les voy a platicar Una historia muy, muy, muy fuerte Muy, muy, muy dura De un gran actor Desafortunadamente Murió Y al día de hoy No sabemos si fue a consecuencia De la necedad De un tipejo Que lo puso a hacer cosas Que no debería Pero bueno Ahí se los platico Nueve treinta de la noche Canal del Philip Ojalá me puedan acompañar Y que pasen Bonita tarde Y buen provecho Gracias hermanita Les mando besitos Cuídense mucho Y esto fue En shock En shock Gracias hermanas Con salsa Gracias Gracias ¡Bravo! ¡Selvi, servi, friscos! ¡Ricardo, Ricardo! ¡Rubén! Happy birthday to you Happy birthday to you Pensaste que ya se me había olvidado Happy birthday dear Rubén Rubén Happy birthday to you Happy birthday to you Y todos los que cumplan años Happy birthday to you Y ese es la Marilín No bueno Felicidades hermanitas Bye bye Happy birthday to you 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 Happy birthday to you